¡Eh! Viste, Teno, al final el G20 se hizo sin problemas y casi sin disturbios. Sí, es que cada país trajo su ejército y francotiradores apuntando a manifestantes. Sí, Teno, los argentinos estamos destinados a hacer las cosas bien, si tenemos un francotirador apuntándonos en la frente. Teno, ¿sabías que nuestros políticos, para no quedarse atrás, organizaron su propio G20? ¿Van a juntarse las 20 personalidades políticas más importantes? Sí, pero también se suman los parientes y amigos acomodados, así que se va a llamar G2348. ¡Vamos a verlo! ¡Y dale! Mirá, Cristina llegó en avión desde Calafate, tarde para variar. Es que su avión hizo escala en Suiza, Seychelles, Islas Caimán y Montevideo. Mirá, llegó también Ricardo Alfonsín, y al igual que a Macron, nadie lo fue a recibir. ¿También se debió a una falla protocolar? Eh, no, directamente ni se acordaron que venía. Mirá, acá también hubo una gala y lloraron todos. Seguro estuvo muy emotivo. Eh, no, Teno, hubo tumultos afuera con piedrazos y gas pimienta. Mirá, Sergio Massa quiso informar a su gente de cómo va el G20 argentino, y le pidió a seguridad que se preparen para recibir alrededor de 6.000 seguidores. Eh, Teno, Massa no mueve a esa gente ni parado arriba del sismo. ¡Ja, ja, 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 ja! Lilita y Macri también aprovecharon la cumbre para organizar una reunión reconciliatoria. Sí, Teno, eh, y salió tan mal que la postergaron para hacerla en el Bernabéu de Madrid. ¡Ja, ja, 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 ja! Volvemos con Bonelli y Alfano. Y dale... Gracias por ver el video.